A través de una carta publicada por la guerrilla de la AFAR, Carlos Lozada, vocero del grupo armado, afirmó que ellos no tienen retenido a Andrés Felipe Mejía, funcionario del CTI desaparecido hace un año durante un operativo en el departamento del Guaviare. En la misiva aseguran que la fiscalía debe tener en cuenta que la información brindada por desmovilizados no es la más certera y que podría ser utilizada para obtener garantías y beneficios. Esto al señalar una posible responsabilidad de la AFAR en esta desaparición. Entre tanto, el vocero de la AFAR afirmó que entiende el dolor por el que están pasando los familiares del funcionario de la fiscalía y expresó su solidaridad frente a este caso. Cabe recordar que este martes el ente acusador ofreció una conferencia de prensa donde revelaron detalles de la desaparición de Andrés Felipe Mejía, quien ya completa un año sin saber de su paradero.